Hola a todos, muy buenas tardes. Les presentamos las noticias más destacadas de esta semana desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE. Comenzamos la edición de esta manera. Se realizó el acto de entrega de certificaciones por finalización de estudios de la Escuela para la Innovación Educativa. El acto fue presidido por la rectora de la UNCE y autoridades académicas y administrativas de la escuela. El doctor Pablo Tasso dirigió un mensaje a los recientes egresados de carreras de grado y de posgrado. Además, las autoridades hicieron un reconocimiento a los docentes de los diferentes espacios curriculares. El grupo de teatro TUNCE presentó su muestra final en tres actos en el Paraninfo Universitario. El Ballet Bedunce participó de la velada artística como invitado especial de esa noche. La rectora de esta universidad recibió de Rotary Club Autonomía la distinción servicios a través de trabajo y ocupación. El acto se realizó en la sala Doctor Domingo Bravo de la UNCE y asistieron a autoridades de ambas instituciones. Acompañaron a la rectora, además, sus familiares y amigos. La licenciada Nassif compartió el reconocimiento con cada miembro de la universidad agradeciendo el compañerismo y el compromiso en la tarea diaria. Miembros de la Federación de Escuelas de Familias Agrícolas firmaron un convenio de cooperación con autoridades de la universidad. Las autoridades de la UNCE firmaron un convenio de cooperación y asistencia recíproca con la Federación de las Escuelas de las Familias Agrícolas. Este convenio tiene por objetivo desarrollar acciones que fortalezcan el sistema educativo en las localidades y zonas de influencia de las escuelas de las familias agrícolas de la provincia. Los integrantes de la Federación, con sede en la localidad de Garza, Departamento Sarmiento, se comprometieron a perseguir objetivos comunes en el campo educativo, cultural y productivo, como así también en la investigación y transferencia, mediante acciones conjuntas con los profesionales de la UNCE. La Escuela para la Innovación Educativa anuncia un nuevo servicio. La plataforma virtual comenzará a funcionar desde el año 2017 para el dictado de carreras y cursos a distancia. Lo que vamos a presentar es el campus virtual de la UNCE y su acceso a través de la página web de la Escuela para la Innovación Educativa. Al ingresar en la plataforma de la escuela tenemos las posibilidades de entrar a dos plataformas y también al campus virtual de la UNCE. Este campus se ha creado especialmente con una organización que nos va a permitir trabajar con todas las carreras. La organización del campus nos permite acceder a nosotros, a cada una de las facultades de las unidades académicas, a la Escuela para la Innovación Educativa y a la Escuela de Artes y Oficios. Vemos que una de las barreras que tenemos hoy es el acercarse a las instituciones y que sin embargo hay mucho interés en poder seguir estudios de pregrado, de grado, de posgrado, como también determinados cursos de capacitación a fin de poder disponer de aquellos saberes necesarios para desarrollar una actividad y que puedan de alguna manera insertarse en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Bueno, a eso, a esa población la UNCE hoy le destina una plataforma virtual que va a estar gestionada por la Escuela de Innovación Educativa. Esta plataforma virtual ha sido organizada teniendo en cuenta los últimos desarrollos en tecnología y también ofrece a todas las unidades académicas de la universidad la posibilidad de poder desarrollar emprendimientos académicos en el ámbito de esta plataforma virtual. La Escuela de Artes y Oficios que funciona en la localidad del Sanjón, en la sede de la universidad, cerró sus actividades del año 2016 con un emotivo acto de entrega de certificaciones. En un emotivo acto realizado en las instalaciones del Sanjón, 600 estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE recibieron sus certificaciones de finalización de cursos de oficios, artísticos y de capacitación docente. Las capacitaciones en las distintas áreas fueron dictadas durante este año académico. Luego de la presentación protocolar, los estudiantes de los cursos Folclore para Violín y Comunicación Inclusiva ofrecieron sus respectivas presentaciones artísticas a los presentes. Elijo este curso porque, bueno, soy modista, quería afianzar un poco más mis conocimientos y más que nada quería saber de qué se trataba el tema de colección. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención, entonces decido tomar este curso. Este me ha ayudado a crecer, a crecer en mi negocio, que es algo que yo soñaba y aspiraba y esto me ha incentivado muchísimo más. Por vía Facebook he visto el anuncio de los talleres y los cursos que dictaban y, bueno, el que más me interesaba era Durlo, ya que veníamos haciendo construcciones en los conocimientos básicos que nosotros teníamos. Lo que queríamos era perfeccionarnos en quizás técnica o método de trabajo con la placa en seco. Todo es aplicable y hay que prestar mucha atención también para que no se nos vaya mucho detalle que no teníamos en los conocimientos, así que todo es aplicable en la construcción y en los trabajos que estamos realizando. Ahora hemos comenzado con otro trabajo que gracias al curso lo podemos realizar. Yo elijo este curso porque realmente me interesa, me gusta el tejido y también aplico esta técnica en lo que es la cerámica, que es lo que yo hago. Claro que lo recomendaría a la escuela porque es una escuela donde realmente se aprende. En mi caso, en mi experiencia, he tenido una muy buena profesora y, bueno, realmente mis expectativas han sido más que cumplidas. Se han cumplido todas las expectativas. Estoy muy conforme y creo que es una escuela para seguir. Hasta aquí les presentamos las noticias más destacadas de esta semana y con esto nos despedimos del año con este Info 11. Vamos a agradecer, como siempre, que nos acompañen del otro lado de la pantalla y nos vamos a reencontrar con mucha más información el año próximo, en el 2017, con la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. Les dejamos unas felices fiestas, feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal!